RU, MOCA, escleroterapia, también tenemos el manejo de la trombosis de nosa profunda, filtro de venacaba, trombolisis, todos esos son temas que vamos a hablar sobre el manejo de la enfermedad linfática. Los problemas renales como las fístulas, los catéteres, el manejo clínico propiamente dicho y la selección de estos pacientes, la enfermedad arterial periférica crónica y aguda, como los manejos quirúrgicos y hoy más modernos de manera endovascular, con andioplasias, estén, balones drogados, etc. También los aneurismos de aborto abdominal, torácico, las grandes disecciones, las...